Dime su nombre. Dime su nombre. Virgil. 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 No sé quién eres. O por qué has sido tan estúpido como para atacarme. Pero sé... Que significas algo para esta chica. Por lo que sospecho que ella significa algo para ti. Y también sé... Que estás colaborando con el Nephilim. Yo quiero al Nephilim. Tú a la chica. Intercambiaremos sus vidas. Interesante. ¿Interesante? Mundus sabe menos de lo que pensaba. Sabe mi nombre, pero nada más. Ni que soy tu hermano, ni que soy un Nephilim. Kat ha sido muy fuerte. Sí, lo ha hecho bien. Pero no podemos salvarla. ¿Qué quieres decir? No pensarás en serio que intercambiaría tu vida por la suya. No, no digo que... Aparte de que eres mi hermano, también eres la clave para destruir a Mundus. No digo que intercambies por ella. Solo digo que podemos ofrecerle otro trato. Kat por la amante de Mundus. Lilith. ¿Por qué iba a importarle a Mundus una de sus fulanas? Está esperando un hijo suyo. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Cuando estuve en la torre, conocí a un demonio llamado Phineas. Él me lo dijo. Sirvió a nuestro padre. Sí, me suena ese nombre, pero... Eso es fantástico. ¿Tenemos acceso al hijo no nato de Mundus? Eso es justo lo que necesitamos para sacarlo de su guarida. ¡No! ¡Los haremos para salvar a Kat! Dante, eso es una locura. ¿Por qué arriesgarías el futuro de la humanidad por una chica? Kat ha pasado un calvario por protegernos. Habrá otra manera de llegar a Mundus. Dante. No pienso abandonarla. Ya veo. Bien. Lo haremos a tu manera. Ahí está. La amante de Mundus, Lilith, lleva una discoteca exclusiva para altas esferas de la sociedad. Deportistas, niños ricos, banqueros, etc. Las sustancias demoníacas corren como el agua. Hace que se enganchen a la droga y los convierte en demonios colaboradores sin alma. ¡Eh! Seguro que está allí esta noche. Tú no entras. No estás en la lista. Ahora sí. Interesante. ¡Eh! ¡Dante! ¿Quieres bailar? Hace tiempo que no te veo. Oye, un momento, no me... ¡No! ¡Bailemos! Ahora no. ¡Eh! ¡Que te den, Dante! ¡Joder! Dante está aquí. ¿El hijo de Sparda? El que Mundus quiere ver... muerto. Mundus está muy encantado cuando le entregues su cadáver. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, pequeño? ¿Quieres que juguemos con él un rato? ¡Joder mío! ¡Sí, sí! ¿Quieres bailar? ¡No bailemos! ¡Dante! ¡Hijo de Sparda! ¡Ah! 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 Me cago con la polo. ¡Mierda! Me quedan 20-15. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Máximo! ¡Estás por debajo de mí! ¡Hola mis queridas criaturas! ¡Humanas y no humanas! ¡Del club nocturno a club de lucha! ¡Esta noche tenemos un evento especial! ¡Ya va! ¡Gracias! ¡Uoh! ¡Apoya! ¡No se pare! ¡Ven acá! ¡Campeón! ¡Uuuh! ¡Que se enfala! ¡Se enfala! ¡Ay, hambre! Necesito mejorar Tengo ahí un par de puntos Cuatro ¡Joder! ¡Eso es! ¡No tienes ni idea de a quién te enfrentas, ¿verdad? ¡Me mueres por saberlo! ¡Pues vamos a cambiar un poco las cosas! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, bien! ¡No he mirado esta carrera de obstáculos! ¡Este tiempo! ¡Vale, vale! ¡Que si! ¡Zorra! ¡Quiero mejorar! ¡Al buy y... ¡Rodeo! ¡Nope! Bueno... No he venido aquí a jugar Este es mi club Te jugarás con mi reglas Hey, hay aquí un alma Uh, una llave allí Tío, el alma tiene que estar aquí Joder ¿Cómo coño se llega allí? A ver, zorra, dime qué tengo que hacer Bienvenidos a El Demonio Quien de Talento Yeah No estoy empresionado Ah, vale ¿Qué hacemos ya, no? En la primera ronda Debería ser pan comido Para un hombre tan curioso como tú Ah, 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 fuck Esta es la primera ronda Más idiota del bimbo Ahora, ¿puedes acertarte un poco más? Y ya está. Beb, tío, 30 segundos nada más. Espero que no sean muchos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Arañitas! ¡Lo van! ¡Ah, no, tío! ¡Joder! Vale, creo que ya tengo el logro de... ...de matar con el arma ese. Los dos caminos ya van exactamente al mismo sitio. ¡Wow! ¡Ey, hay un alma por allí! ¡Allí hay un alma! ¡Ey, hay un alma por allí! ¡Allí hay un alma! ¡Vamos! Ahora vamos a intentar... ...conseguir... ¡No, no, no, no! Vamos a intentar matar con armas demoníacas. ...y a mí me encanta satisfacer sus deseos. ¡Wow, wow, wow! Se apareció delante mía. ¡No, no, 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 no! ¡Fuck, yo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Qué puta madre, eh! ¡Pero si le estaba dando! ¡Ah, tío! ¡Aquiva, esquiva, esquiva, tío! ¡Pero para qué coño pulso yo, ¿verdad? ¡Dante, delante! ¡No veas, tío! ¡Siempre huye! ¡Joder! ¿Se creen que entre más escaleras pongan más guay se creen? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Más cansado llego! ¡No, no tengo nada que... ...comprar, mejorar, ¿no? Esta tía se está buscando que le dé una hostia. ¡Una buena hostia! ¡Pues no te sirve! ¡Pues no te sirve! ¡No te sirve! ¡No te sirve! ¡Es que no te sirve! ¡Ya lo he dicho! ¡A mí también tienes que trabajo... ¡Pues no te sirve! ¡Ahora mismo! ¡Furia fantasmal! Para poder atacarle Tengo que usar solo esto Solo puedo usar estos ataques Voy a correr en la esquina Sí Furia sangrienta Ya sabemos cómo le puedo matar Con ataque demoníaco Anda, anda ¿Y qué me estás contando, batalloso? Bueno, bueno Joder Joder, hermano Joder, hermano Está de mala leche No, joder Ay A ver, tío, pero es que me jode, tío Que si le estoy atacando Le estoy atacando Pues que Está recibiendo el golpe No me puede atacar, coño Y se acaba la misión Antes de la pelea Así que en la próxima misión Mataré a una puta anciana Una anciana Y al mierda demonio Que está dentro de ella No me puede atacar No me concur No meция